¡Suscríbete! 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 que estaré junto a ti, que les siento, madre, y yo voy a ti. Saba, me siente, los cielos no volverán, pero no te pierdas, pero más mal. Le sientas, me estaré junto a ti, que les siento, que les dejo soñar. Todos pierden, ya sé que lo que les doy, y los cielos menos por la muerte. Un ritmo que volvea, a la hora del vampiro, cuero y cruz. En una noche cualquiera, una canción llena de luz. Ay, no sé qué me has sentido, a la orilla del río, cantan luz. Una chica de colores, y seguro que eras tú. Dime dónde están, los ratos, brujas y serpientes, que bailaban en tu habitación, Dime dónde creerlo, la magia que acabó, la humanidad, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Alfa, me siente, los cielos no volverán, pero no te pierdas, pero más mal. Dime dónde creerlo, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Dime dónde creerlo, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Dime dónde creerlo, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Dime dónde creerlo, la hermosa.